...es una buena solución para que lleguemos a más gente. Demian, usted había anticipado que se venían lindos días, pero un fin de fresco. Hoy está bastante fresquito, pero... Vamos a tener máximas el sábado 8 de mínima y máxima de 17, y el domingo baja a 14. Perdón, perdón, sábado 8, no entendí. Sábado mínima de 8, máxima de 17. Perfecto. Y el domingo mínima de 8 y máxima de 14 grados. Frío. El viernes va a subir el... Pero no hay lluvia, digamos. Porque el agüita complica a veces. No tengo acá registro de cómo vendrá la lluvia, pero... Por ejemplo, mañana miércoles vamos a tener máxima de 23 grados. Baja un poco el jueves a 18 de máxima, y el viernes máxima de 21 grados. O sea, vamos a seguir como hoy, así. Yo hoy me ajusté. Pero hoy estuvo nublado, aparte. Estuvo nubladito, pero no hizo tanto frío. Estuvo nublado, pero no era tan... ¿Este de lavar la ropa o no? No, adentro con la calefacción. Dice, chicos, hoy hacen la ficción. Sí, hoy tenemos ficción en minutos, nada más. Coqui siempre coqui. La radionovela es un clásico. Otro capítulo de la gran radionovela. Pobrecita, la chiquita esta, Patricia, hizo un casting, no pudo cantar, se quedó sin voz. Sí. Coqui siempre coqui. Claro, es la novela. Es la novela. Ya estamos, hay gente de la dirección de la radio que... Ramón Alberto Migré, dice que quiere producirla. Y ha sido ofertado por la gente de México, Televisa. Amazon. Amazon y Televisa están interesadas en esta cosa. Así que, en cualquier momento, nos vamos para arriba con todo. Y si actúa Batalí. Van a suspender la serie de Chespirito por hacer el tema de Coqui siempre coqui. Por favor. Actúa Batalí, hablaba el perro, ¿no? Ven a ver. Chicos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que saludar a los primos porque hoy es el Día del Primo, chicos. ¿Qué es el Primo? Un beso a mis primos por si están escuchando. Sí. Los que tengan un grupo de WhatsApp con primo, salúdenlo para quedar bien. Y hoy también es el Día del Geólogo. El 9 de junio de 1948 se celebra el Día del Geólogo. Yo quería ser una vez una fiesta de geólogos. ¿Y cómo es? No, lo que me divertí, chicos. El detector de metal. Hablábamos de piedras y no sé qué, pero la pasamos bomba. Y son muy lindos los geólogos. Yo quería ser geóloga, pero me tenías que ir a estudiar a otro lugar. No sé, no me acuerdo. Yo fui acá en Córdoba a una fiesta de geólogos y eran de acá, estudiaban acá. ¿Por qué se me habrá ocurrido que estudias geología? La geología es la ciencia que estudia la estructura interna de la Tierra, así como los procesos ocurridos a lo largo del tiempo geológico. Bueno, todo geológico. Y también hoy se celebra el Día del Pato Donald. ¿Qué? ¿Qué era un día el Pato Donald? Con la... Con la cebis. ¿Qué hace cosquidita? Cada uno hace la lengua. El Pato Donald, ¿no? A ver, el Pato Donald de Coqui. No, no. No, no. Pero es muy bien, ¿eh? Muy bien. Mavi la cobarde. Mavi no... Habla en otro idioma. A ver, ¿cómo es? No, no. ¿Bien? Sí. Esa boquita la pone así, ¿sí? Es bien, ¿eh? Amigo, ¿verdad? Son las dotes. Prueba el mío, chicos. A ver, proba. ¿Qué, Mavi? Ah, te pido. Son tres versiones de tres momentos de la vida del Pato Donald. Muy, muy bien. Muy bien. Bueno, feliz día para el Pato Donald, su primera aparición fue en un dibujo animado en 1934. Un mes después de su primera aparición, el director de La Gallinita Sabia, Ben Gillette, lo llevó a un cortometraje junto a Mickey Mouse. No entendí. Y ahí entró. Bueno, estaba en otro... Es una pelada de gas. Son un plástico. Ay, qué tal loco. Lico. Bueno, feliz día. Día del Pato Donald hoy, entre tantos, como los geólogos. Yo tenía los muñequitos de Disney. Sí. No sé si era la marca Coca-Cola que los promocionaba. Coca-Cola. Que eran de plástico. Divino, como de goma. Era el Patito Donald, Mickey Mouse. Qué bonito. Pluto. Ay, qué lindo. Yo tenía un amigo Pluto. Qué linda infancia tuve, gracias a Dios. Gracias. ¿De quién le agradeces? Se viene la radionovela, no se muevan de... PLX Producciones presenta la radionovela de la siesta intitulada Coqui. Siempre Coqui. En el capítulo anterior, Patricia se presentó a un casting para entrar en el mundo del espectáculo con su dulce voz. Participante 2494, Patricia Ramírez, participante 2494. Esa sos vos, Lina. Anda, sos vos. Esa sos vos. A ver, Patricia. Me te dice que sabes cantar. Demóstrualo. Sí. A ver. Si me quieres matar, hubieras elegido. No, 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 no puedo, no, no, no puede ser esto, no puede ser. Me voy, me voy. Abrumada por los nervios, Patricia se encerró en el primer camarín que encontró, sin percatarse, que la habitación ya estaba ocupada. No, no puedo ser, estoy cansada. Soy un desastre. Perdón. No puedo ver a una mujer llorar. ¿Qué te ocurre, chiquitina? Disculpe, no sabía que estaba ocupado en este lugar, pasa que acabo de fallar en la oportunidad de mi vida y no sé, arruiné la oportunidad de mi carrera, no lo puedo vivir. ¿Vos sabés quién soy, nena? No, señor. Yo no tengo tele, no conozco nada. Bueno, me presento. Soy el Choto Praga. Sí, sé que mi nombre llama un poco a risa, que más me genera esta emoción. Pero soy uno de los más importantes personajes en este ambiente. Déjame a mí. Marimí, Marimí, ¿dónde estás? Sí, señor Choto, para lo que mande, acá está. Mire, Marimí, háganle hacer el casting nuevamente inmediato. Yo voy a estar viéndole atento desde mi balcón en veinte minutos. ¿Sabés? Pero, ¿en serio? Sí. No, no, no. Ay, le juro que se lo agradezco tanto. Bueno, tranquila, tranquila. Acompáñame en el escenario, nena. Gracias, gracias, gracias. No, 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 no. Dejas mostrar tus talentos, nena. Anda, anda. Anda, nena. Gracias, señor Choto. Y así, Patricia se armó de valor y agradecimiento y probó suerte de nuevo, Bobo. A ver, Patricia, de nuevo, cántela a tu público. Cuántas nostalgias, durmiendo en el desvane, he declarado mi vida en soledad. Oh, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Oh, bravo. Bien, bien, muy bien. Es hermoso. Felicitaciones. El futuro es tuyo. Juntos vamos a hacer grandes cosas. Ay, gracias. Qué choto es, señor. Bueno, digo, sí. Bueno, digo, qué bueno es, señor Choto. Mejor decime Praga o Bombón, como te guste. Vení, nena. ¿Cienes estos papeles? ¿Será este el comienzo de Coqui en su carrera como artista? ¿Habrá un destino choto en el futuro de la joven? ¿Habrá algo más que una relación profesional? Lo sabremos en el próximo capítulo de... Coqui. Siempre Coqui. ¡Bravo! Alberto Migre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!